Es un tema que nos preocupa y como tú decís, es un tema que la laguna tiene ya como parte. Sabemos que el desagüe de la laguna no hay niveles. El otro día con una lluvia fuerte ocasionó importantes daños o inconvenientes, más que daños, a vecinos. Como lo pasó en la ruta. La ruta propia 18 no aguantó y el agua pasó de lado a lado. Hoy, justamente en la tarde de hoy, viene el equipo de la Dirección General de Obras con su director y con un ingeniero hidráulico para empezar a evaluar la situación. ¿Qué es lo que se puede ir haciendo? Porque tampoco vamos a generar una expectativa, es decir, vamos a solucionar el tema del agua porque llevaría un proyecto muy grande. Personalmente creemos que hay que ver cuáles serían las soluciones que podamos ir realizando y concretando para que cuando sucedan este tipo de tormentas, de lluvias intensas en tan poco tiempo no perjudiquen a los vecinos. Claro, el gran tema es que el agua circule, que creo que es el problema. Porque las lluvias, evidentemente, es algo que no pueden tratarlo ustedes. Pero sí que el agua circule, creo que por lo menos los puntos más afectados se podrían solucionar. Sí, hay puntos afectados que no circulan por problemas que están tapados, diferentes cruces. Hay problemas que sucedió, algo inédito, el famoso canal, en vez de sacar el agua, metió agua de los canales de la laguna hacia el bañario, que eso se puede ir solucionando. Pero también es bueno decir que los niveles de la laguna a veces no circulan porque no hay nivel. Entonces, bueno, ahí precisamos un ojo mucho más técnico que nos ayude a ser más precisos cuando vamos a hacer un desagüe o una canalización de agua.